Buenas noches estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio y les agradezco profundamente que me escuchen y compartan la información que les doy. Quiero compartir con ustedes parte del trabajo que hicimos la semana pasada en la Cámara de Senadores. Modificamos el pasado 11 de marzo 12 reformas constitucionales, adiciones y derogaciones. Esto es muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con las derogaciones que hicimos al artículo 74 de la fracción cuarta. ¿De qué se trata? De la desaparición de la partida secreta. ¿Qué es la partida secreta? La partida secreta es una cantidad de dinero que no se conoce y que es gastada de manera discrecional por el Ejecutivo Federal. Estos recursos se crearon en 1917 para darle al presidente de la República la facultad de poder resolver situaciones donde hiciera falta el dinero en efectivo de manera inmediata para solucionar algún problema que requiriera atención con inmediatez y sin burocracia. Con el paso del tiempo, al cambiar la historia de nuestro país, esta partida secreta dejó de tener el sentido que tuvo en el 17, que estábamos prácticamente en un periodo posrevolucionario. Lo que pasó fue un abuso total y descarado. Una partida secreta que era legal y que se convirtió en la caja oscura de los gobiernos federales que sexenio tras sexenio fueron abusando de esta facultad constitucional hasta el grado de que hubo gobiernos que llegaron a gastar hasta el 24 por ciento del presupuesto federal sin transparentar en qué se gastaban estos recursos. Muchos fueron dilapidados en corrupción y por supuesto una total impunidad y falta de transparencia. No se tiene por qué gastar recurso público sin ser fiscalizado. Los mexicanos tienen derecho que estos privilegios, producto de la impunidad y la corrupción del viejo régimen, terminen. Hemos acabado con las cajas negras de los gobiernos federales y nunca más, esperamos, vuelva a ser considerada en la Constitución la posibilidad de darle al presidente de México un gasto tan grande, sin rendición de cuentas, sin medición y sobre todo en situaciones donde muchas y muchos mexicanos no estamos de acuerdo en que se siga considerando que el dinero público es dinero de los políticos, es dinero del pueblo y hay que gastarlo bien. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes, seguimos comunicándonos. Gracias. 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 Gracias.